Esta noche con Andrei Campos que es uno de los pocos que siendo aún colegial y no colegial saliendo a mitad del colegio debutaba ya en primera división. ¿Qué significó eso para usted Andrei siendo tan joven? Bueno, en realidad fue un impacto para el entorno y para mí, hasta que tenía 15 años y la forma en que se dieron las cosas fue un poco inesperada del por qué voté tan joven. Pero fue impresionante, la verdad que yo desde los 11, 12 años, dice mi papá, que le decía constantemente, yo voy a votar en primera, yo sé que yo ahorita voy a votar en primera y bueno, la sorpresa fue que en abril del 94, don Freddy Cooper me llama, saliendo yo del colegio, me acuerdo que no había celulares lógicamente, y llama a la casa y me deja nada más un mensaje, dígale a ese carajillo que traiga hoy cosas en la noche porque le puede tocar. Entonces fue impactante porque era un niño, un muchacho, un adolescente de 15 años y estaba cumpliendo un sueño que indudablemente marcó mi vida. ¿Y cómo hacía con el tema del colegio y los entrenamientos del equipo? Pues eso es muy chistoso porque en realidad la razón por la cual yo empecé a entrenar con la primera división fue porque en ese momento había sido convocado a la Selección Sub-17, me vine a estudiar a San José y tuve un percance ahí medio feo que ni vale la pena mencionar en un colegio de acá, José Fino. Entonces yo llamé inmediatamente a mi familia y le dije, me vuelven a llevar para San Carlos porque yo aquí no me quedo acostumbrado a un colegio muy tranquilo, en María Inmaculada, y vi cosas aquí que me impactaron mucho para la época, hoy tal vez son un poco normales. Entonces la condición que don Armando Rodríguez, que era el técnico, me dice, bueno, ok, usted se va para San Carlos, pero tenemos que ver de qué forma usted no entrena ni con el alto rendimiento ni con la reserva que era en ese tiempo, sino con la primera, para que usted tenga el ritmo de competencia que yo quiero. Entonces empecé a entrenar con la primera división, hablan con Freddy Copper, y surge un problema, el problema que surge es que yo estudiaba en el día y mi mamá, que fue una defensora constante de mis estudios, a quien le agradezco porque gracias a ella también hoy pude sacar mi título universitario, mi mamá dijo cualquier cosa, pero este chiquito termina el colegio de vida. Y lucharon para que estudiara de noche y no dio permiso y no dio permiso, entonces tuve que acomodarme, entrenaba de vez en cuando, bueno, las tardes cuando entrenaban, y de vez en cuando, cuando dio un entrenamiento muy trascendente en la mañana, pues por ahí era muy chistoso porque ahí las hermanas del colegio, y a veces Monseñor Ángel San Casimiro metía la mano también por ahí, y me daban un permiso y podía ir a entrenar. Y para el equipo, jugadores, cuerpo técnico, tener un chiquillo de 15 años, ¿lo aceptaron bien o lo mantenían a la distancia? ¿Qué pasaba con sus compañeros? En realidad me aceptaron muy bien, primero porque yo era de la zona, segundo porque ya tenía tiempo jugando en reserva a esa edad, entonces me conocían, ya yo de vez en cuando jugaba contra ellos, y bueno, y tuve aparte de eso personajes que al día de hoy les agradezco muchísimo, que fueron mis maestros, y que me acogieron, me acogieron de una muy buena manera, me dieron muy buenos consejos, aprendí muchísimo, un Benigno Guido, un Dave Berbega, Carlos Mario Hidalgo, tipos que en ese momento iban saliendo, y yo venía llegando, y fueron personas que se portaron muy bien, yo nunca tuve un rechazo en el equipo, seguramente porque le digo, era de la zona, no era un tipo problemático, y al contrario, siento que tenía muy buena relación. André, usted ha sido de poca estatura, tenía 15 años, por lo tanto no tenía una gran masa muscular, y quería jugar en primera división, donde hay mucha fricción, donde vea futbolistas mucho más grandes, ¿no le daba miedo, no le daba temor meterse entre los grandes? Siempre tuve una particularidad, bueno, lo chiquitillo no se me quitó nunca, lógicamente era una desventaja, y ahora que venía de camino analizaba que sí, yo siento que sí hubo momentos en que me afectó, tal vez para dar un paso más importante a un equipo X fuera de acá, aunque tuve muchas posibilidades, usted lo sabe. No, miedo no, porque siempre, me acuerdo que cuando tenía 10, 11 años, ya jugaba con una sub-14, cuando tenía 12, 13, ya jugaba con una sub-15, y cuando tenía 14, ya jugaba juegos nacionales, y jugaba en reserva con jugadores de 18, 17 años, siempre fui como adelante, entonces me acostumbré a jugar con gente más grande ya de por sí, aparte del tema estatura, y temor no, temor no tuve en ningún momento, y aunque la experiencia de ese primer partido me marcó, porque ese día salí con mi cabeza con un montón de heridas por una pataja que recibí, fue debut y despedida, decían mis compañeros. Lo inauguraron. Sí, claro, me acuerdo perfectamente lo que pasó, yo entré en cambio, fue contra Belén, y bueno, hubo un jugador ahí, me barrí, quedé en el piso y me pegó una patada por la cara, y sí, tuve varias heridas, pero a mí no me importó, yo sangraba y lo único que quería era volver a entrar a la cancha porque me estaba muriendo por jugar. Después de ese día, ¿se convirtió en un héroe en el colegio? ¿Qué pasaba con alguien que estaba a mitad del colegio? Resulta que ya jugaba con el equipo de la zona y en primera división. Sí, al día siguiente al colegio normal, con la ceja rajada y la cabeza también y demás, y sí, fue muy impactante. Para ellos era, me imagino yo, bueno, por lo menos es lo que cuentan, que era bonito ir a ver al compañerillo del cole jugar en primera división. Y pues yo traté de tomarlo con la naturalidad de siempre, seguí mi colegio normal, seguí jugando fútbol salón en el colegio, cosa que al técnico no le gustaba, pero era imposible no hacerlo porque eran buenísimos los campeonatos, del cole y los intercolegiales, me escapaba de vez en cuando y yo. ¿Se abogaba pero sin permiso? A veces, sí, ahora se va a dar cuenta en aquel tiempo el técnico que era Freddy, pero lo hacía, lo hacía porque también era un compromiso que tenía con el colegio en ciertos momentos y lo disfrutaba muchísimo. ¿Lo trató bien Freddy Copper? ¿Lo aconsejó diferente al ser usted apenas de 15 años? ¿Cómo fue el trato con él? Freddy es un tipo que si algo le debo, bueno, aparte que me hizo debutar la disciplina, muchos lo critican, yo lo tuve mucho tiempo de técnico y es un tipo muy disciplinado, tenía una frase que no puedo decir naturalmente al aire, pero él siempre decía a uno, o sea, hay que quemar procesos, hay que ir en orden y era un tipo que muchas veces parecía que te trataba fuerte, que te ignoraba, pero era su manera de ubicarlo a uno en el tiempo y en el espacio y eso se lo agradezco mucho. Estamos con André Campos, uno a uno, ya regresamos. Y hablamos con André Campos de su debut a tan corta edad en primera edición y coincidía con esa época, Selección Sub-17, Premundial en El Salvador, brotaba al buen fútbol, se regresaba a un Mundial después de 10 años. ¿Cómo vivió aquella época, André? Fue muy bonito para mí, la etapa más linda futbolísticamente hablando. Fueron hacer una prueba a San Carlos de 52 muchachos que llegaron, escogieron dos, a Fausto y a mí, que al final llegamos al Mundial los dos y al proceso completo. Pues era impresionante lo vivido, llegar a una eliminatoria, ganarle a todos, ganarle a México con Rafa Márquez incluido, quedar campeones del área, quedar como mejor jugador del torneo en mi caso. Fue maravilloso, yo no tengo palabras para expresar lo que a tan corta edad vivía y como bien dice usted, hacía 10 años si había ido a China 85, desde entonces ninguna selección infantil había ido a un Mundial y fue televisado. Entonces fue muy impactante porque ahora que veo esto de la selección, ahora después del Mundial de Brasil, no puedo compararlo jamás, la gesta que ellos hicieron, pero el recibimiento acá cuando llegamos a San Carlos, un mar de gente, imagínese, uno con 15 años, 16 años viviendo esas cosas, lo marcan, lo marcan para toda la vida. André, y se llega al Mundial, al Mundial de Ecuador y se está a un paso de clasificar, se gana un partido, se pierde con Argentina y con Portugal a 3 minutos, se está 0 a 0, se va a terminar el juego y vino algo que difícilmente se le encuentra explicación. Sí, yo creo que es récord, o sea, incluso los números daban, si no me equivoco, con un 2 a 0 pasábamos en ese tiempo a cuartos de final. Perdiendo 2 a 0. Claro, perdiendo 2 a 0. Íbamos 0 a 0, un partido manejado, tranquilo, y en 3 minutos 3 goles. Yo me acuerdo ahorita y no sé si me da cólera, me dan ganas de llorar, de reír, pero fue elección de vida porque de ahí vinieron cosas muy buenas para mi vida después de ese Mundial, con ese momento que fue muy doloroso, futbolísticamente hablando, pero es algo insólito, que uno todavía no entiende. ¿Cómo reaccionó el grupo? O sea, ¿qué pasó? Después terminó el partido, se quedó eliminado de una forma increíble, ¿y qué pasó? En realidad, lo que recuerdo, ya estamos hablando hace muchos años de eso, recuerdo que hubo un silencio muy grande en el camerino, en el bus, nadie quería comer, nadie quería hablar, estábamos a las puertas de hacer algo bonito que era pasar la siguiente ronda, que no se había hecho. Son cosas que de momento uno dice, no, no hay explicación, pero bueno, siempre había uno o dos que vamos a levantar la cabeza, esa démole para adelante, y esto tiene que continuar, y así se hizo. Al final de cuentas, fue un desastre futbolísticamente hablando el acontecimiento, pero tampoco nadie se murió. ¿Y cómo fue la experiencia años después de llegar a otro Mundial? Cambió mucho el grupo en jugadores y se clasifica a Malasia. ¿Cómo fue ese Mundial de Malasia? Sí, la clasificación en este caso fue en México, en Saltillo fue la eliminatoria, no nos fue tan bien como la eliminatoria pasada, pasamos de cuarto, si no me equivoco. Y el Mundial, para mí, yo iba en muy buena condición, tuve problemas incluso al inicio de la preparación al Mundial porque empezaron a dejarme fuera de ciertas giras, yo creo que ahí ya empezó a pesarme un poco el tema estatura y demás, sin embargo, recuerdo que se fueron a una gira, no había campeonato nacional, yo no tenía con quién entrenar, y Fran Carrillo, a quien le debo muchísimo, que en ese momento era casi que mi representante también y mi entrenador personal, me llevó allá para Santa Clara, no sé si lo recordará, estuvimos entrenando todos los días él y yo solos porque no tenía con quién entrenar para no perder forma para el Mundial, y dichosamente me mantuve al punto de que cuando la selección llegó me vuelven a convocar y llegué titular a Malasia con un nivel muy bueno, con la desdicha de que en el primer partido sufro la lesión que hasta el día de hoy arrastra mi rodilla, que me troncó muchas cosas, tengo que decirlo y admitirlo, porque estaba haciendo un muy buen Mundial, tengo recortes de la FIFA donde suena un poco presumido, pero argumentan que no pudieron, digamos que la selección en sí no tenía a esa persona que podía ser la función que yo hacía y demás, cosa que tampoco lo veo tan radical, pero creo que si no me hubiese lesionado hubiese hecho un muy buen Mundial. Muy corta edad y dos golpes muy fuertes, recordábamos el del partido contra Portugal en el 95 y dos años después la lesión que lo deja afuera por muy buen tiempo, ¿reaccionó usted bien a eso? ¿Tomó alguna decisión al respecto? ¿Qué pasó? Yo no sé si en mi vida hubo una persona, hubo digo porque falleció, ya no está con nosotros, que fue mi hermano Gerald, él era mayor que yo, pero él nació sordo, él era sordo de nacimiento, entonces aunque él era mayor, yo más de menor edad, me tocó muchas veces funguir como hermano mayor, él entrenaba fútbol conmigo, salíamos juntos, entonces me tocaba a mí ser el que lo instruía, el que le hablaba, yo creo que eso particularmente a mí me enseñó a madurar muy rápido, lo de Ecuador se superó, lo de Malasia fue más fuerte, sin embargo no lo tomé mal porque ya había empezado un camino distinto, ya yo había optado por saber que había un Dios que tenía un plan perfecto para nuestra vida aunque no lo entendiéramos y aunque me acuerdo muy bien en ese momento de la lesión, yo lo único que decía era bueno Dios mío, ¿por qué? Si estaba a las puertas de irme al Ajax de Holanda, por ejemplo, que era muy factible irme a la Escuela de Talento del Ajax en ese momento y se me troncó todo, absolutamente todo, hay una opción por ahí en Colombia, hay una opción ahí en Estados Unidos y se me vino abajo todo porque hay ruptura de ligamento, los meniscos rotos, la rodilla que no volvía a estar en un estado correcto para practicar el fútbol en meses, pero no, lo tomé con calma, lo analicé distinto y traté de entender qué quería Dios de todo esto para mí. ¿Lloró en el momento? Mucho, lloré mucho y me acuerdo que estaba en el cuarto con Alonso Solís y Alonso lloraba porque ese día no fue titular y yo lloraba por mi lesión, entonces ahí entre los dos nos dimos ánimo y yo sobre todo a él que al partido siguiente le tocó ya jugar un poco más, incluso anotar en un partido del Mundial, pero sí lloré mucho, uno imagínese, un muchacho de 17, 18 años sabiendo que un buen Mundial le pudo dar muchas posibilidades, futbolísticamente hablando, se estaba troncando en ese momento. Juan André Campos, uno a uno. Juan André Campos, recordando toda esa etapa futbolística, tanto que pasó y tan joven, y tan joven se retiró también del fútbol, André. Sí, cuando llegué de Malasia mi hermana Noylin había caído en una crisis, una enfermedad muy complicada y entonces ahí en el silencio de mi corazón sin que nadie supiera yo empecé a ir a un grupo de la iglesia católica y yo dentro de mi impotencia de verla en un estado muy crítico, pues yo le ofrecí mi vida al Señor, por decirlo de alguna manera, para lo que él quisiera, pues sí sanaba a mi hermana, un poco atrevido, ¿no? Y así fue, mi hermana al día de hoy está viva, eso fue hace muchísimos años, le daban poca opción de vida en ese momento, estaba complicada. Y yo opté a los 18 años por retirar, me retiré cuando un muchacho está empezando apenas a jugar, ya había jugado dos Mundiales, ya había jugado unos tres años en Primera División, y me retiro, me retiro como tres años, me voy a misionar como laico, a tener una experiencia de vida que no la cambio por nada en el mundo, que me marcó, me marcó para siempre y bueno, ahí ya después regreso y ahí toda una historia de fondo cuando vuelvo a Costa Rica y alguien particularmente ahí me dice que quiere que vuelva a jugar. Pero no fue usted quien tomó la decisión, lo buscaron y lo convencieron de volver. Yo volví y como la rodilla estaba mala, nunca me habían hecho una operación, pero no me habían recuperado el daño primero que era el ligamento cruzado. Entonces un día caminando la rodilla se me atrabó y ya no volvió más a ese estado normal, entonces buscó al doctor Palavicini y eso fue un miércoles, al viernes me estaba operando, Daniel Casas, que era técnico de San Carlos en ese momento. Él decía que él tenía la ilusión de que yo volviera a jugar fútbol, fue y me buscó a mi casa y me dijo yo quiero recuperarle la rodilla, si no quiere volver a jugar en Primera o jugar fútbol no juegue, pero déjeme recuperarle la rodilla porque ese tipo de operaciones sin recuperación no funciona. Y lo acepté. Entonces yo seguí ahí mi trabajo de la iglesia y empecé a ir a entrenar con el equipo. Y recuerdo que eran cinco o seis meses de recuperación cuando me di cuenta estaba haciendo colectivo y estaba haciendo fútbol sin estar inscrito, simplemente entrenaba y estaba a un muy buen nivel y bueno, al torneo siguiente ya estaba inscrito para jugar otra vez con San Carlos. Cuando juega el Mundial Juvenil usted nos decía que ya sufrió un poco lo de la estatura, que las consecuencias se sentían. Ya a esa edad y quedándose en cierta estatura, ¿le afectó, lidió con ello, se hizo más fuerte? ¿Cómo hizo, André? No, en realidad yo lo que siento es que, por ejemplo, ahorita cuando obtienen un jugador, un portero, ocupamos un portero de 14 años, de metro 90. Eso le dicen ahora hoy en día a uno cuando quieren sacar a un muchacho al exterior. En aquel tiempo no estaba tan marcado, tan idealizado el tema de que el jugador tenía que medir tanto. Le puedo mencionar a un montón de jugadores de mi época, con un tamaño igual al mío a esta, más pequeño. En realidad en San Carlos no lo sufrí tanto. Empecé a sufrirlo conforme pasó el tiempo, hace 20 años, hace mucho, cuando el tiempo empezó a pasar y el fútbol se empezó a hacer más físico. Ahí sí empecé a sentir un poco más que me cobraban eso, que tal vez querían un juego más físico, más pelotazo, y ya no encajaba en lo que el técnico quería. O ya empezaron a desaparecer los creativos, y eran dos jugadores por las bandas más rápidas y más potentes. Entonces, básicamente por ahí, pero por el tema de estatura, como tal, nunca tuve un gran problema, y al contrario, siento que... Y enfrentar a... Estaban aquel entonces Geraldo Azil, Bobby Jamin Mayorga, ¿ese tipo de futbolistas lo trataban bien o sufrió un poco? No, 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 sufría mucho. Yo me acuerdo la primera vez que... Yo tengo dos anécdotas. Una fue contra la Liga con Mauricio. Mauricio Montero. Y a Mauricio Montero, según yo, se le iba a tirar larga, y largo caí yo, me tiró... No sé si lo recordará, pero bueno, no sé cuántas vueltas, y yo quedé... Knockout completamente, ¿no? Y la otra fue con el Indio Mayorga en esa prisa, por hacerle caso a... A Pancita Rodríguez, que ese era tremendo, ¿no? Entonces me dijo, cuando le haga una jugada, dígale ole o dígale algo para que lo vea bravo, ¿no? Y el Mincho le dije ole, y claro, apuntó la placa, y en la otra me dejó el tobillo seis meses de fuera, ¿no? Y me dijo, eso es para que aprenda a respetar. No, no lo trataban bien aún, ¿no? Pero bueno, era parte del fútbol, y era un tiempo en donde el fútbol era muy agarrido, y creo que hasta más malicioso, ¿no? ¿Estuvo cerca de ser campeón? Sí, bueno, con Pérez, en realidad, cuando quedamos campeones del torneo de apertura, que le ganamos esa prisa, perdimos la final nacional con la Liga, quizá fue lo más cerca. Por ahí con Heredia estuvimos a punto de meternos, pero bueno, ahí al final pasó lo que pasó muchas veces con este equipo, y nos dejó fuera. Selección nacional ya mayor, la vio distante, la sintió cerca, ¿qué pasaba en esa época? No, hubo un par de acercamientos, incluso cuando Pinto estuvo la otra vez, yo estaba en Pérez y restré por el técnico, entonces había buena comunicación, y por ahí hubo algunos acercamientos, pero eran cuestiones más pasajeras, de microciclos y cosas así, pero nunca tuve la oportunidad de jugar eliminatoria, ni jugar partidos de mundial mayor. Ya hoy, retirado, con todas estas historias, ¿qué representó el fútbol? ¿Qué forjó el fútbol en André y Campos? El fútbol me enseñó lo que estoy tratando de transmitir hoy en día a los chicos de mi academia, que es un deporte maravilloso, que es disciplina ante todo, que es constancia, y puedo transmitir muy bien lo que no deben hacer para que puedan llegar lejos, pero me enseñó también que la vida no es solo fútbol, y que es importante el estudio, que es importante el capacitarnos, el estar preparados. Yo a los 30 años dije, no juego más, ya tenía mi carrera, y dichosamente pude entrar al mundo laboral. No estoy diciendo con esto que no pude haber seguido jugando, pero eso me enseñó el fútbol, que es maravilloso, que es muy lindo, que cuando estás bien sos el mejor, pero el domingo siguiente te van a pisotear porque sos el peor, que te expones a un montón de cosas, pero conocí muchísimos países, conocí muchísima gente, y le puedo decir que al día de hoy, en mi trabajo, en lo que hago, el hecho de haber sido futbolista es una puerta importantísima para muchas cosas. Por último, André, ya tiempo atrás se jugó la Copa del Mundo de Brasil, y usted hizo una publicación y resulta que repercutió en el país. ¿Qué fue lo que le sucedió? Bueno, esto es interesante, yo tengo varias categorías en mi academia, una es la de chiquitos de 5 a 7 años, y estábamos ya por terminar el entrenamiento, hicimos un colectivito que siempre se hace con ellos, y uno de los chiquitos, Duan, es un chico especial, la verdad que es un chiquillo que si lo cuidamos y lo formamos, va a llegar muy largo, porque tiene muchas condiciones, es de esos que lo pongo al portero, es bueno, lo pongo a jugar, es bueno, si pita, pita bien, o sea, hace todo bien el chiquillo, y hay que darle mucho apoyo, y me dijo, profe, discúlpame, yo quiero ser Keylor Navas, y le dije, pues claro papito, para eso estás acá, que seas igual o mejor que él, y yo sigo repartiendo los chalecos, cuando me vuelvo, el niño está hincado, con sus manos en posición de oración, y pues conscientemente le tomo una foto, y después voy y le pregunto, ¿y pero qué estás haciendo? Y me dijo, pues estoy siendo Keylor Navas, y acaso no viste que Navas cada vez que empieza un partido, lo que hace es pedirle a Dios que lo acompañe y hace oración, y yo también quiero ser como él. Entonces me cautivó, y me cautivó entender, cómo estas figuras de renombre mundial, en este caso Keylor, que es conocido a nivel mundial ya, y muchos de nosotros que también nos exponemos, estamos en el ojo del huracán, los niños nos están viendo, los jóvenes están viendo lo que hacemos, y eso me dejó de lección una vez más, que ellos son imitadores de lo que nosotros hacemos. Entonces lo publiqué en Facebook, pero se hizo más viral de lo que yo me esperaba, yo simplemente quise ponerlo como algo anecdótico, y lo importante es el buen testimonio, y bueno, al final de cuentas lo leyó todo el mundo, lo conoció todo el mundo, se compartió más de 1800 veces, y la verdad tuvo su repercusión positiva, tanto en el niño, en la academia, y yo creo que al final de cuentas hay mucha gente que lo leyó. Muchísimas gracias André y Campos, llegamos al final, nos vemos la próxima semana.